Apareces como siempre con una taza de peltre a mendigar las monedas de la exclusión y el atraso frente al banco de Occidente o al personaje de O'Connor el de la estrella del mar desgarrado y majestuoso rey venido de otro tiempo disfrazado entre la plebe será por eso tal vez que decidiste tirar piedras hacer añicos la maldad escapar de tanta mierda y te sentiste Nero encendiendo las hogueras cuando quemaste basura al mediodía en la catorce con la ciudad a tus pies pedronero con tirapiedras en la estación del hastío entre el tráfico entre el tráfico desfilo sufres el dilema eterno pasa todo y nada pasa cambia todo y nada cambia será por eso tal vez que decidiste tirar piedras que era añicos la maldad escapar de tanta mierda espectro de la ubicuidad ángel caído en la ruina pedronero ermitaño ermitaño capellán pedronero tira piedras oiga ciudad a tus pies pedronero tira piedras tira piedras tira piedras pero no esconde la mano tira piedras pedronero tira piedras tira piedras tira piedras con los pies o con las manos tira piedras tira piedras en donde todos la pidan pondrá ciudad a tus pies que trovieron Tira piedra Tira piedra